Buenas tardes, bienvenidos un día más al informativo local de Villafranca Televisión. Hoy es martes 4 de abril y los titulares son los siguientes. El Colegio Santa María Coronada celebra su 50 aniversario. La Delegada Provincial de Educación anunciaba la construcción de un ascensor. La Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel aprueba sus presupuestos. Baile, música, convivencia y solidaridad en el segundo Festival Solidario Superáfrica. Color y solidaridad en una multitudinaria marcha solidaria escolar. Esta tarde el PSOE local ofrece una charla sobre las respuestas de Extremadura a la situación de los refugiados. Las séptimas jornadas de historia, José Antonio Soler Díaz Cacho, se celebrarán el 19 y 20 de abril en el IES Meléndez Valdés. El miércoles habrá una actividad de higiene respiratoria en niños en el Centro de Salud. José Luis Vidra hablará el jueves sobre diabetes en el CIR. Anoche se pudo ver el huerto de primaria del Colegio San José en el programa El Huerto de Renato. Periáñez presenta sus dos medallas de oro conseguidas en el Mundial de Veteranos de Daegu. En el día de ayer el Colegio Santa María Coronada se vestía de gala para celebrar un cumpleaños muy especial, su 50 aniversario. Este centro nacía en el año 1967 fruto de la necesidad de plazas escolares en nuestra localidad, por lo que fue muy importante su creación para Villafranca. La localidad fue evolucionando al mismo tiempo que la sociedad, lo que también llevó a cambios en los centros educativos. Fue ya en los años 2000 cuando comienza a desmasificarse el centro, si bien aún tenía dos líneas, que se quedaron en una con la puesta en funcionamiento del Colegio El Pilar. Según la directora Toni Carmen Guerrero Salas, a partir de 2009 fue cuando se acometieron unas importantes reformas que modernizaron el edificio y también el contenido. Entre todos hemos transformado aquel sobrio, humilde, pero digno y noble colegio de los 60, en otro bien distinto, recubenecido, ampliado, restaurado y modernizado. Una escuela propia del siglo XXI. Hablamos ya de un colegio metido de lleno en el mundo de las nuevas tecnologías, en el que se desarrollan actuales proyectos y programas como Escolarium, Rema, Comunica, prácticas de éxito educativo, entre otros, que junto a un profesorado en continua actualización y cualificación, hacen de nuestro centro una institución activa, que valora profundamente los logros obtenidos en todos estos años y sigue buscando la calidad en su desempeño, haciendo importantes esfuerzos por responder adecuadamente a los nuevos desafíos y tendencias. Y aunque esta continua transformación positiva parece que ha sido fruto de dirección y administraciones públicas, nada más lejos de la realidad, pues ha sido consecuencia de la intervención común, curso a curso, de un profesorado trabajador y sacrificado, siempre acompañado por padres responsables, y han considerado que la labor educativa es fundamental en la formación integral de las personas, porque entienden que escuela y familia son complementarias y necesarias en el proceso educativo de sus hijos. Y no me gustaría terminar estas palabras sin reafirmar nuestro profundo agradecimiento a todos los sectores docentes del pasado y del presente. Ellos nos dejaron un tesoro que estamos obligados a mantener y aunque valoramos nuestros resultados, no nos conformamos, los asumimos con discreción y seguimos creciendo con el deseo de seguir siendo cada día mejores. Como consecuencia de todo lo expuesto, homenajear al Colegio Santa María Coronada. En sus bodas de oro es homenajear a todos y cada uno de los maestros que han pasado por aquí, personal de apoyo y servicio, gobierno local, inspección y cargos de educación de la Junta de Extremadura. Y cómo no, a esos cientos de alumnos y alumnas que han usado sus aulas, apoyados por sus padres, que confiaron siempre en el compromiso y proyecto educativo de este centro público. Debemos felicitarnos por ello y desear que este satisfactorio presente, construido entre todos, sea la base para un más prometedor futuro. Felicidades a todos. Un fuerte aplauso. Tras la intervención de la directora, que realizaba un repaso pormenorizado por estos 50 años de vida del centro escolar, los alumnos interpretaron el himno de Extremadura y después era el alcalde de Villafranca quien tomaba la palabra, felicitando a todas las personas que han formado parte de este centro en todos estos años. Y pedía a la delegada provincial de Educación, que también estuvo presente en el acto, su ayuda para la instalación de un ascensor y también para la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo. De vuestro colegio, bienvenida a Villafranca. Yo palabras de agradecimiento. De agradecimiento para todos y cada uno de los profesores y de los directores que ha tenido este centro. Que siempre, con orgullo, desde el Ayuntamiento de Villafranca, hemos trabajado conjuntamente. Siempre hemos colaborado y siempre lo seguiremos haciendo. Bueno, ya era hora que algún colegio público tuviera una directora. ¿No, don Carmen? Está bien. Si hablamos de la igualdad, pues está bien eso de que haya ahora una directora. Recordaba yo hablando con piedad cómo era esto, cómo era esta calle. Aquí había una fábrica de gomas, lo de al lado no existía, había una bodega en la esquina y había otra bodega en la otra esquina. Porque este colegio no tenía patio para el lado de allá. Era una bodega que el Ayuntamiento de Villafranca compró en su momento, se la compró a los propietarios y la cedimos a la Junta de Extremadura porque hacía falta, porque era necesario para la ampliación del colegio. Así que yo creo que felicidades a todos y cada uno de los que han tenido la oportunidad de estar en este centro, tanto como alumnos, como cargos de dirección, como la Jampa, que también ha sido muy importante, sobre todo en los últimos años ha sido muy importante para este centro. Y, por supuesto, a los directores que han dejado lo mejor de sí mismos para llevar adelante el centro. Bueno, tenemos un par de problemillas, algunos más importantes que otros, pero sobre todo el ascensor. Tenemos, Toni Carmen ya nos lo dijo hace tiempo, estuvimos indagando, hablamos contigo, hablamos con la consejera, entonces yo creo que ya nos toca el ascensor. Y también tenemos otro déficit que desde el Ayuntamiento estamos intentando solucionar, ya veremos cómo, qué hacer una nueva pasarela para cruzar el arroyo, el canal. Eso no está en nuestra mano, como sabéis. Se lo hemos pedido ya dos o tres veces a Confederación Hidrográfica del Guadiana. No hace mucho tiempo me entrevisté con el presidente y parece ser que lo iban a mirar con un cierto cariño. Yo espero y deseo que por el bien de los niños y de los padres, pues se pueda hacer, ¿no? Ahí andamos. Yo estoy convencido de que puede ser una realidad. La docencia yo creo que sin duda alguna es la profesión más importante que puede existir en la vida de cualquier persona. Por eso el trabajo, la dedicación, el esmero que todos y cada uno de los profesores y profesoras le dedica a sus alumnos es muy importante. Lo decía Toni Carmen, la familia y la escuela, la escuela y la familia es la base fundamental para los críos y crías que vienen a los colegios públicos y también los concertados. Nosotros en Villa Franca tenemos una ventaja y es que tenemos unos magníficos colegios públicos y tenemos unos magníficos colegios concertados. Y lo mejor de todo es la coordinación y cooperación que entre unos y otros hacen cada vez que el Ayuntamiento, que la Concejal de Educación, cuenta con ellos. Piedad Álvarez, delegada provincial de Educación, respondía al alcalde anunciando una importante inversión de 120.000 euros para el ascensor y otras reformas. Por supuesto me sumo a las felicitaciones a todos los antiguos maestros y maestras, a todos los que han dirigido este centro educativo y también me sumo a esa felicitación de que ahora sea una mujer la que dirija el colegio. Ahora la enseñanza está en manos prácticamente de la mayoría de las mujeres, por algo será, algo aportaremos a esta sociedad porque sin duda alguna es lo más importante, el legado más importante que podemos dejar en la sociedad, desde luego, es una buena educación. Tres reflexiones sobre estos 50 años y un anuncio importante que por supuesto vamos a hacer hoy en esta mañana. Bueno, efectivamente 50 años han pasado muchas leyes educativas y muchos hitos, pero yo me van a permitir que me pare solamente brevemente, muy brevemente, de verdad lo prometo, en tres hitos que para mí son fundamentales en la educación. Esos tres hitos, además, todos han ocurrido a partir del año 2000. Tony Carmen ha hecho un barrido fantástico por la historia, las diversas leyes educativas de nuestro sistema educativo, pero sí que se produce un hecho singular que hace que sea diferente nuestra educación también en Villafranca-Los Barros, en este colegio, y es en el año 2000, y es cuando la Junta de Extremadura coge las transferencias en educación. A partir de ese año 2000, la educación en Extremadura ha tenido una revolución. La primera, por eso decía que van a ser tres apuntes muy breves. La primera, la revolución tecnológica. Fuimos la única, la primera comunidad autónoma, yo creo que no lo hemos sabido vender bien fuera de Extremadura. Fuimos la primera comunidad autónoma que tuvo un ordenador para cada dos alumnos en secundaria. Vuestro centro he visto que pertenece al proyecto Escolarium desde hace ya varios cursos. Yo creo que estos niños son digitales, no son analógicos, como hemos sido la gente de mi generación. Y ya es hora de que también los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras atendamos a esa realidad que tienen ellos y es que ya no conciben la vida sin el móvil, sin la tablet y sin los aparatos tecnológicos. El segundo hito para mí muy importante y que me consta que en este centro se hace muy bien y quiero también por eso felicitaros el público, es la atención a la diversidad. Es la defensa de la escuela inclusiva, la defensa de la escuela en la que todos los niños y niñas son iguales, tienen capacidades suficientes para poder estar aquí escolarizados. Entonces yo quiero felicitaros porque sé que tenéis dos programas de atención a la diversidad como son el PEMA y el PELO, en el que trabajáis tanto el programa específico de matemáticas en la resolución de problemas y el programa de estimulación del lenguaje oral. Sin duda alguna, mis felicitaciones por esa atención a la diversidad. Y en último lugar, el plurilingüismo, que sería de nuestras aulas sin esa apuesta que también se ha hecho por los centros, las secciones bilingües y los centros plurilingüistas. Y termino pues haciendo un anuncio, que duda cabe, claro, menos mal que yo venía preparada porque ¿cómo no voy a venir a Villafranca con algo? Como estamos de cumpleaños hay que traer regalos. Traigo un regalo humilde y traigo otro regalo que yo sé que va a ser muy... El regalo humilde es un cuento para vuestra biblioteca de una escritora de Almendralejo, de María José Frías Flores de Quiñones, lo presentó el pasado viernes. Es un cuento muy bonito que se titula Besitos de amor para el mal de tristeza. Es un cuento que yo se lo recomiendo a los niños, a los más pequeñitos que lo lean porque habla de valores y hablar de valores en estos días es tremendamente necesario. Y el otro regalo son 120.000 euros, efectivamente, y parezco la del precio justo ahora, y 120.000 euros, bueno pues 120.000 euros para que efectivamente hagamos reformas en el centro que efectivamente, se lo he dicho al alcalde y a la directora, a pesar de tener 50 años se conserva fantásticamente, tiene un buen leasing, no lifting, perdón, porque es que está estupendo y eso seguro que es porque las corporaciones municipales han tenido sensibilidad con el centro. Pues digo que vamos a hacer una inversión de 120.000 euros para distintas reformas que tienen necesarias al centro de alguna cubierta y algún cerramiento y para ese necesario ascensor. El pasado 29 de marzo se celebraba la Asamblea en la Mancomunidad Tierra de Barros, Río Matachel, en la que se aprobaban los presupuestos de 2017. Según la nota de prensa que nos envía la entidad, estos presupuestos reflejan el coste económico de los servicios que presta la Mancomunidad a los municipios, que son el servicio social de base, el parque de maquinaria para arreglo de caminos rurales, la maquinaria y las infraestructuras urbanas, dinamización deportiva, programa de atención a familias, administración y gestión de servicios y programas, oficina de igualdad y contra la violencia de género, formación y empleo, además de colaboraciones con entidades para prestar servicios de atención al consumidor a través del Instituto de Consumo y de Inserción de Desempleados con Discapacitas a través de COZENFE. Para desarrollar estos servicios trabajan en la Mancomunidad 33 personas, repartidas en los diferentes municipios. El importe total del presupuesto asciende a 517.718,57 céntimos de euro, correspondiendo al 60% a subvenciones de la Junta de Extremadura y el 40% restante a aportaciones municipales. De dicho presupuesto hay que destacar que experimenta una subida del 2,8% con respecto a la ejercicio anterior. El incremento de las subvenciones autonómicas destinadas al servicio social de base y la oficina de igualdad y contra la violencia de género y la aparición de nuevas partidas presupuestarias como las correspondientes a los seguros obligatorios que recoge el nuevo convenio colectivo y los costes de liquidación previstos de los trabajadores de la Escuela Profesional Almírez justifican dicha subida. Igualmente, se recogen previsiones de gastos para la elaboración de proyectos acogidos al Decreto 138-2016, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a Mancomunidades para la implantación de proyectos de redes de fibra óptica. Por su parte, los municipios, al reducir considerablemente la cofinanciación del servicio social de base, les posibilita adaptarse con mayor comodidad a los nuevos retos del territorio. En lo que respecta al mantenimiento de equipos, no hay que olvidar que a mayor antigüedad mayores costes y, por lo tanto, también se ven reforzadas dichas partidas a sabiendas de las previsibles intenciones de la Consejería de Agricultura en la actualización de maquinarias para arreglo de caminos. Por lo tanto, la Mancomunidad asegura que siguen siendo unos presupuestos austeros, pero suficientes para responder a las necesidades que demandan los ciudadanos, sin olvidar que el desarrollo rural requiere un mayor esfuerzo de la administración a todos los niveles para afianzar los servicios básicos y proyectar nuevas posibilidades de empleo y desarrollo que eviten la despoblación del territorio. El pasado sábado se celebró en la Sala Gol el segundo Festival Solidario Superáfrica. Fue un intenso día de convivencia y de música en el que se pudieron degustar unas ricas patatas con carne, migas y un estupendo arroz senegalés. También hubo café con dulces artesanos y, por supuesto, baile y música. Las actuaciones comenzaron con el grupo local Cachá. A Cachá Valle siguió el grupo de baile senegalés Valet Casoumaye. Después le tocó el turno a Duende José L. Y la fiesta terminó con dos en tres. Pero además el festival tuvo un invitado sorpresa. El reciente ganador del concurso televisivo Got Talent, conocido como el Tequila, estuvo acompañando a la Asociación Superáfrica durante todo el día apoyando el evento. Como saben, los fondos recaudados con este festival y con todos los eventos realizados por esta asociación durante todo el año irán destinados a un orfanato de la localidad senegalesa de Luga. Los miembros de la Asociación Superáfrica partirán el próximo lunes hacia Senegal. Pero el fin de Semana Solidario no finalizó aquí. El domingo, desde las 10 de la mañana, cientos de personas se dieron cita en el Colegio El Pilar, desde donde partió la tercera Marcha Solidaria Escolar. En esta anualidad ha sido este centro, junto al Centro Invaitil Los Gorditos, los encargados de su organización. La mañana comenzaba con talleres y con el primer habituallamiento, chocolate con bizcochos. Después la marcha partía recorriendo diferentes puntos de la localidad, donde los diferentes colegios iban ofreciendo alimentos como frutas, zumos, pan con aceite, gazpacho o limonada. La colorida y multitudinaria marcha iba despacio, haciéndose notar, rodeada de payasos, bailarines, gimnastas... Todo un espectáculo de alegría para celebrar la solidaridad de escolares, padres, claustros, ampas, familiares... Más de mil personas disfrutaron de una estupenda mañana que estuvo llena de sorpresas y de risas. Como saben, cada persona participaba adquiriendo una tarjeta, un carnet. Y según la organización, la recaudación va a ser muy alta, ya que ha habido una implicación muy importante y además las casas colaboradoras de la localidad han respondido muy bien. Como saben, los fondos recaudados se entregarán a la Asociación Superáfrica, que, como ya les contábamos, el próximo lunes 10 de abril parte hacia Senegal. Bueno, pues está siendo este un intenso fin de semana solidario. Hoy, en este domingo, hay que decir que el pueblo se ha volcado en esta marcha solidaria escolar. Tenemos con nosotros a las tres mujeres que se han encargado de la organización de la marcha. Concha, Ana y Ana. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contadme qué balance hacéis hasta ahora. Bueno, nosotras estamos emocionadas. Acabo de venir de los carnés y se está enumerando el número 900. O sea, aquí ahora mismo en las plazas de España de Villafranca hay 900 personas. Y nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento. Es el tercer año que se realiza la marcha solidaria, que este año ha correspondido con la organización al Centro Infantil Los Gorditos y al Colegio El Pilar. Y bueno, nos hemos desbordado. La verdad que es solo, repito, agradecimiento. Desde el área de Educación Municipal, pues como un año más estamos colaborando con ellos. Pero no solo desde el área de Educación, porque también el Ayuntamiento se ha volcado en esta actividad. El área de Deportes, área de Cultura, Infraestructura. Y bueno, hay personas, Rafa Ortiz, Manu Hernández, Luisa, un montón de personas que nos han ayudado hoy en todas las actividades que hemos organizado. Y como tú muy bien dices, pues solidarios. Solidarios con una recaudación que, bueno, que el objetivo es Superáfrica y con el que nosotros nos sentimos muy identificadas, sobre todo porque un grupo de personas de aquí, de Villafranca, se van a llevar en primera mano lo que nosotros hemos querido conseguir para estos niños y niños de los UGA. Bueno, la organización ha sido dura, entre comillas, quiero decir, mucho tiempo, mucho patear las calles, pero también imagino que es muy satisfactorio, ¿no? Porque la gente ha respondido. Exacto, ha sido muy dura, muy satisfactoria a la vez y muy bonita, porque la gente, ninguno de los establecimientos a los que hemos ido, ninguno nos han dicho que no, ninguno nos han dado, todos nos han dado cosas, ninguno nos han echado para atrás, tanto económicamente como con regalos. Así que nosotros estamos súper orgullosos y súper contentos de que el pueblo de Villafranca, una vez más, haya colaborado con esta marcha solidaria. De verdad, muchas gracias. Bueno, hay regalos buenísimos que se van a sortear. Por lo visto todavía tenemos ahí algunas sorpresas que hay gente que no sabe, el viaje a Roma, las entradas al Rey León, la mariscada. Bueno, la verdad que lo que queremos es que esto sea una actividad que se realice todos los años, que el pueblo se vuelque todos los años, porque mirad cómo está todo, todo el mundo Villafranca está solidaria, con la marcha solidaria. Así que todos los años que deberíamos de realizar esto, con mucha fuerza, y que no olvidemos de que necesitan. Porque es una marcha solidaria escolar, pero los padres participan, los familiares se han unido, ¿no? Sí, se han unido todos los padres, las AMPA, todas las familias nuestras, familias de escolares nuestros, claustros de colegios, colegios enteros, todo, todo, todo el mundo a todo. Muchos niños voluntarios. Han participado todos los centros escolares de Villafranca, los tres colegios públicos, los tres colegios concertados, además de todos los centros infantiles. O sea que sí que podemos decir que todos los escolares y el Centro de Educación Especial La Prosuba, todos los escolares de Villafranca están hoy aquí representados. Y agradecer también a todos los centros educativos, pues los profesores y la comunidad educativa en general, también han colaborado en esta actividad en el día de hoy. Es importante recaudar fondos, pero imagino que la concienciación a los alumnos es primordial. Claro. Sobre todo es que para ellos tan pequeñitos hoy es un día súper especial. Y si realmente se les explica el por qué, es todavía más especial. Y la verdad es que la concienciación viene desde eso, desde bien pequeñito, crear una buena base para que de mayores esto siga para adelante. Lo que quería decir es que, como dice Concha, la implicación ha sido de todo el mundo. Y que tanto los colegios como los centros infantiles, como las casas, como en todos lados, nos han dado las 10, las 11, las 12, las 1, haciendo cosas, haciendo actividades para llegar a tener todo esto que tenemos hoy. Que la verdad es que bastante orgullosa de todo lo que se ha realizado y lo que se va a recaudar. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres y a disfrutar del día después de tanto trabajo. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿por qué habéis participado en esta marcha? Porque pensábamos que iba a ser muy divertida y hemos querido venir aquí. Solo por eso. A ver, ¿por qué más cosas? Yo porque también, hombre, los niños pobres hemos colaborado también y con todo eso. Pues también le hace falta para un techo de una escuela. A ver, explícame tú mejor dónde se van a destinar los fondos que vais a recaudar. Bueno, pues para una ONG, para llevarlo a los niños pobres que son necesitados. Y bueno, mejor porque aprenden a… le dan dinero para hacer casas y eso. ¿Y esos niños van al colegio o no? No van, pero con lo que hemos recaudado van a poder hacer colegios y casas nuevas. Y van a tener más ropa y más cosas para poder vivir. Bueno, ¿y vosotras en qué habéis colaborado? Pues con todo. A ver, ¿con qué? Pues con los niños pobres. Y hemos traído dinero para todos y para que puedan tener colegios y todo porque no tienen. Y los necesitan mucho. ¿Y qué te parece a ti la actividad en sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues a mí lo que más me ha gustado es la marcha. Nos la hemos pasado muy bien, hemos parado a comer cosas y eso me ha gustado mucho, la marcha. ¿Y a ti? Bueno, a mí igual. A mí me han gustado los talleres y la marcha también porque es solidaria y ayudamos a los niños pobres. ¿Alguna de vosotros os gustaría, cuando ya seáis mayores, dedicaros a la cooperación, a ir a los países más pobres a ayudar? Sí, mucho. ¿Qué te gustaría hacer allí? Pues ayudarles a que puedan tener ropa o colegios y que se lo puedan pasar bien. A mí también porque, hombre, ellos pues no tienen tantos juguetes como nosotros y se lo pasan un poco peor y entonces pues ayudar a donar juguetes, ropa. ¿Me gustaría trabajar en el ámbito de la solidaridad? Sí, mucho. A mí también porque ayudamos a los niños pobres y es una acción muy buena y ayudamos a todos. Sí, porque podemos ayudar trayendo dinero de nuestro país, ayudando a otros países para construir escuelas y darle ropa a los niños pobres. Una vez concluida la tómbola, Noelia Apolo, la alcaldesa infantil, procedía a la lectura de un manifiesto solidario. Buenas tardes y bienvenidos todos a la tercera marcha solidaria. Os animamos desde este manifiesto a que os paréis un momento a reflexionar y a que tomemos conciencia del verdadero sentido de la palabra solidaridad. Esta palabra significa compartir con los demás todo lo que a nosotros nos proporciona bienestar, dar sin esperar nada a cambio y todo aquello que contribuya a proporcionar felicidad. Ser solidario es saber, ver y escuchar las necesidades de otra persona. Ser solidario es dar lo mejor de ti. Es integrar al otro en nuestros trabajos diarios. Es aprender a alegrarse y a sufrir con los demás. Es luchar por un mundo más justo y fraterno. Es entender que todos podemos ser solidarios. Es implicarse la renuncia de algo tuyo y mucho más de lo que te sobra. Comparte y sé solidario. Nosotros somos hoy una gran familia solidaria. Gracias a todos por vuestra colaboración. ¡Feliz día de la tercera marcha solidaria! Participaban también en el acto la concejala de Educación Concha Ramírez y algunos de los miembros de la Asociación Superáfrica. Como sabéis, este año todo lo que hemos recaudado hemos decidido donarlo a Superáfrica Extremadura. Mira, Superáfrica Extremadura es una asociación en la cual tenemos en Villafranca personas que ya estuvieron en Senegal el año pasado. Y este año, el día 10, van otra vez. El año pasado, en Casa de Cultura, con el primer festival solidario que ellos realizaron, pues todas las aportaciones que se obtuvieron de los solidarios Villafranca se lo llevaron a Senegal, se lo llevaron a Louga. Y vimos de primera mano, con sus experiencias, unas charlas que nos dieron, fotografías, sus testimonios, cómo utilizaron ese dinero. Compraron colchones, compraron mesas, pupitres para los niños. Y este año, hablando con Gema, que es su presidenta, y con María José Caro, de la Junta Directiva, pues le propusimos que todo lo que nosotros hoy sacáramos, todos los escolares de Villafranca, se lo íbamos a dar a ellos. Ellos, como digo, el día 10 de abril vuelven a Louga. Y quieren reconstruir un orfanato, que ya vieron en su primer viaje, y quieren dedicarle todo su esfuerzo a poder, a descentarlo, para que los niños y las niñas que viven allí puedan ir a vivir, a dormir y estar allí como su primera casa. Va a subir ahora Gema, que es la presidenta de la asociación, y María José Caro, y nos van a preguntar un poco cuál es su objetivo allí en Louga. Bueno, pues yo soy Gema, la presidenta de la asociación Superáfrica. ¿Da las gracias? No sé, yo no sé cómo se da las gracias de esto. No sabría cómo, no sé cómo hacerlo, porque es tan importante. Yo estoy mirando ahora mismo a toda la gente, y así veía aquel colegio, aquellos niños. Y yo sin saber que este año esto iba a ser para nosotros, yo les dije que muchos niños de Villafranca lo querían. Y yo veía sus lagrimitas, porque ellos se sentían queridos, y sabían que eran importantes. Yo les dije que ellos eran muy importantes para los niños de Villafranca. Muchísimas gracias. No sabéis lo grande que es para nosotros. Buenos días a todos. Bueno, escuchando las palabras que han dicho las compañeras, me parece muy bonito todo lo que ha dicho, porque lo que estamos haciendo nosotros allí en Senegal está enfocado a los niños. Y es precioso que hoy estemos aquí rodeados de todos los niños, de todos los padres, todos unidos para colaborar, para unir nuestras fuerzas y conseguir desarrollar a los niños que están allí, que desafortunadamente no tienen las mismas posibilidades que las que tenemos aquí. Así que de verdad, cuando os escuchaba, cuando os veo, se me ponen los pelos de punta, porque nosotros desde la Asociación Superáfrica Extremadura vamos a hacer lo que falta, que es todo lo que vosotros habéis recaudado, lo vamos a llevar, lo vamos a administrar de la mejor manera posible, y asegurando de que todo lo que llega, de que todo lo que se recauda va a llegar a su destino, que es el objetivo. Así que muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, ya mis compañeros lo han dicho todo, la verdad es que lo importante de este día no es solamente el dinero que se recaude, sino también la concienciación de los más pequeños sobre las necesidades que hay en otros países. Aquí, bueno, pues hay familias que también lo pasan mal, pero la verdad es que comparado con lo que se ve allí parece una broma, casi que podríamos decirlo, porque aquí hay servicios sociales, hay ayuda por parte de las administraciones, hay organizaciones que se encargan de que esas personas que lo pasan mal en este primer mundo, como le llamamos, pues tengan ayudas, pero allí no. Allí realmente la administración no sabe ni que existe el orfanato al que vamos, no hay ayudas. Entonces, o prestamos desde el primer mundo esa ayuda o no llega, o no llega. La verdad es que Senegal es un país que está consiguiendo empezar a desarrollarse y hay que decir que también es gracias a todas las ONGs y a todas las asociaciones y la ayuda internacional de los países que está comenzando a despegar. Pero es solamente comenzando, todavía se necesita muchísimo y por eso es tan importante la concienciación de los más pequeños, porque que ayudemos los mayores es importante, pero que se eduque a los niños en la solidaridad creo que es esencial. Y muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por habernos apoyado y evidentemente daremos cuenta de todo lo que hagamos allí, que esperemos nos salga bien, porque tampoco es sencillo, es una sociedad distinta, tenemos que luchar, tenemos que hablar con mucha gente, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, de verdad. Muchísimas gracias. La agrupación local del PSOE ha organizado una charla-coloquio que se celebrará esta tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a partir de las ocho y media, bajo el título La situación de las personas refugiadas hoy, la respuesta de Extremadura. El ponente será José Ángel Calle Suárez, director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El Departamento de Geografía e Historia del Instituto Meléndez Valdés vuelve a organizar las Jornadas de Historia José Antonio Soler Díaz Cacho, en homenaje que rinden siempre al profesor ya fallecido hace unos años. Esta séptima edición se celebrará los días 19 y 20 de abril. Tratará sobre la diversidad de paisajes extremeños, el uso de las tics en el patrimonio y las peculiaridades de la dehesa, y van dirigidas a profesores de todas las áreas y niveles y a toda la comunidad educativa en general. El Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo, que lo coordina, exige que haya un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25, y las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo 17 de abril en su página web. Además, a los profesores que asistan a un 85% del tiempo de su celebración se les certificará un crédito. La Asociación Piel a Piel de Apoyo a la Lactancia Materna ofrece mañana una actividad sobre higiene respiratoria en los niños, llamada Stop Mocos, de 11 a 1 de la tarde en el Centro de Salud. En ella se explicarán nociones básicas de las enfermedades respiratorias más comunes. Se enseñará a descongestionar las vías respiratorias y a realizar lavados nasales correctos en bebés. También se harán juegos y actividades para eliminar la mucosidad. Esta actividad la imparte la fisioterapeuta experta en fisioterapia infantil María Suar. Las inscripciones, para quienes estén interesados, se realizan en el Centro de Salud con la matrona Corona de Arroyo y tienen un coste de 5 euros. El Centro de Instrucción y Recreo va a acoger el próximo jueves 6 de abril una charla sobre la enfermedad de las diabetes, que impartirá el doctor de atención primaria del Centro de Salud de Villafranca, José Luis Cidra. Comenzará a las 8 y media y después se celebrará un vino de honor gratuito para los socios y que tendrá un coste de 5 euros para los no socios. Ayer por la noche se pudo ver el huerto de primaria del Colegio San José en el programa televisivo de Canal Extremadura, El Huerto de Renato. En él aparecieron el cocinero, padre y exalumno del Centro, Antonio Granero, y los alumnos de primaria del Centro realizando sus actividades bajo la coordinación del profesor Teodoro Hernández. El Gabinete de Comunicación del Colegio Jesuita manifiesta en su página web que la visita del equipo del Huerto de Renato, que promueve la vida natural y la ecología, fue una gran experiencia tanto para pequeños como para mayores. El marchador del CAPEX, Miguel Beriañez, consiguió recientemente proclamarse campeón del mundo en el Mundial de Veteranos, celebrado en la ciudad coreana de Daegu, tanto en la prueba de 3 como en la de 10 kilómetros marcha M50. Por ello ha ofrecido una rueda de prensa a modo de presentación de estos galardones junto al presidente del club, Jesús Nieto, que ha comenzado su intervención agradeciendo que Cafetería Europa haya apostado por ellos, como también hace con otras secciones deportivas locales. Y posteriormente ha explicado con detalles los últimos logros que Beriañez ha cosechado en Corea. Recientemente acaba de llegar del Mundial que ha sido en Corea, en Daegu. Le dije al secretario técnico, digo apúntame todo porque ya algunos nombres que si me hubiera dicho, pues míramelo lejos, zafra y demás, eso no se me olvida. Pero los nombres así ya estos raros por ahí, cuando te vas por ahí de viaje, me los tengo que ir memorizando. Miguel es un marchador de M50, o sea, mayores de 50, y las dos pruebas que realizó, las cuales quedó campeón del mundo, fue tanto en los 3 kilómetros marcha como en los 10 kilómetros marcha. Voy a decir los tiempos para que, bueno, los 3 kilómetros marcha, hizo 13.43.75, le sacó a Walter Arena, el italiano, le sacó medio minuto y en 36 segundos a Francis Jause, creo que se dice así, ¿no, Miguel? Tú que son amigos tuyos, me puedes corregir, el francés. Como sé. No solamente se conformó con las medallas en el 3 kilómetros marcha, sino que también fue campeón del mundo de 10... ¿Cómo suena eso? Campeón del mundo, ¿eh? Madre mía. Suena barato. Suena todo menos a poco, ¿eh? Suena a poco. 10 kilómetros marcha, bueno, ganó con total solvencia, hizo un tiempo de 46 minutos y 51 segundos, y como bien decimos en la circular, en el informe, bueno, pues le acompañó en el podio el italiano Walter Arena, con 47.26, y el canadiense Su Giampin, creo que lo digo, bien, ahora si no, me corras irás tú, porque el canadiense este con 49, 31. Por su parte, Miguel Periáñez ha agradecido el apoyo que siempre le muestran desde el CAPES, desde que se incorporó a su disciplina en 2012, entre quienes ha destacado por cercanía tanto a José Ángel por la organización del club, como a su entrenador Daniel Jacinto Garzón. Miguel también ha dicho que tras varias descalificaciones la temporada pasada ha mejorado la técnica para evitarlo, y ha hablado de su paso por el Mundial de Veteranos en Corea. En el Mundial, pues, iba con bastante satisfacción. El único problema, pues, que, bueno, que había el francés se presentaba con 12 minutos, en el 3000. Yo andaba, 12 minutos es una bestialidad porque, bueno, por lo menos para nuestra edad, ¿no?, con un M50. Y luego presentaba un tiempo de 50 minutos en los 10. Algo no cuadraba. Era muchísimo en 10 y muy poco en esto en 3000. Entonces, ibas un poco en duda, ¿no? Y con Walter Arena, pues, ya nos conocemos desde el 2011. Estoy en Tionville, en Francia, y sabemos cómo andamos, ¿no? O sea, que nosotros con Walter tengo una muy buena amistad y por Facebook muchas veces nos tuiteamos. Esa era la única duda del francés. Salimos en el 3000 y la verdad es que se quedaron los dos ahí atrás y ninguno me mantuvo el ritmo. Y, por lo tanto, no es que fuera fácil, pero tienes que hacer tu tiempo. Y eso fue desde el principio mi idea. O sea, marcar ritmo desde el principio y el que quiera seguir, bien, y el que me adelante, pues, mejor para él. Así de claro. No voy a andar con esto con titubeo, si me van a enganchar, si se van a enganchar, porque te pueden dar sorpresas. Son diferentes pruebas y la verdad es que en un 3000 no tiene nada que ver con el 10. En el 10 se te puede pegar un tío muy malo y te aguanta hasta el final y te puede asustar. Va a ponerte tú nervioso y puedes aumentar de ritmo y los jueces solo indican y te sancionan y te pueden echar, como otras veces ha ocurrido. Pero bueno, la verdad es que fue muy grata la sorpresa en el 3000, que no me siguieron ninguno de ellos. Mantuve el ritmo hasta el final y salió una buena marca. No los anteriores como en Gallur, que hice 13'23 y aquí me fui a 13'41. Por lo tanto, estos 20 segundinos tampoco quiere decir nada en un mundial, que lo único que va buscando es la medalla, como es lógico. De la organización del Mundial de Corea ha comentado los siguientes aspectos. La verdad es que la organización merece un poquito de un 11 más que un 10, porque la organización, tanto a nivel humano, te los encontrabas en las bocas de metro, en los aeropuertos, en todos lados, ayudándote y dispuesto para ayudarte a montarte en esto, en el autobús indicado. En la estación de ferrocarril, nada más salir de la estación de la ferrocarril, ya te encontrabas con paneles del Schuller, o sea, transporte y el transporte que deberías de coger si estabas en un lugar o estabas en otro del alojamiento. Yo, gracias a Dios, he cogido un apartamento a 300 metros del ferrocarril, o sea, de la estación central y con las maletas en 10 minutos estabas metido. Y te llevabas directamente el autobús al pabellón, al esto, al, bien digo, al pabellón de esto de la competición y donde tenías que hacer esto es las inscripciones. Ya te digo, la alimentación, por decirte un pero, pero, la alimentación, macho, yo no sé de dónde se mantienen estos coreanos, porque allí es todo verdura, allí es todo picante, allí es todo arroz, fideo, me cago en la leche, y unos buenos arvanzos y unos buenos arvanzos. La verdad es que muy satisfecho de esto, ya no solamente por haber ganado el mundial, sino que el valor humano, el conocer otras formas de vivir. Y eso que Corea, precisamente la del sur, es que está totalmente occidentalizado. A mí me ha quedado muy sorprendido Corea, porque independientemente de todo esto que estamos hablando y del nivel deportivo, el nivel deportivo, desde luego, ahora que lo he sacado un poquito, es un poquito bajo. Por lo menos en la marcha no lo tienen, no lo tienen muy asumido. Entonces, en otras disciplinas, bastante, bastante bajito. Pere Áñez también ha hablado del campeonato de Extremadura en el que participó el mismo domingo y de las próximas competiciones que le esperan. Y ahora tenemos en mente la liga en Extremadura. A partir del 30 de abril empezamos con la liga en primera división y luego ya dejamos agosto por finalizar el campeonato de Europa, que ahí sí tenemos un 5.000 en el aire libre y los 20 kilómetros. Ahí ya los 20 kilómetros quiero preparar lo mejorcito de lo que hicimos ayer. Yo pensaba ayer, por ejemplo, en el campeonato de Extremadura y tranquilamente a cinco, pero es que te animas de una forma que, macho, yo no sé por qué será. Que te lo crees. Que te lo crees, te vienes arriba y como tienes a la familia, estás en casa corriendo, pues te animas y bajé de una hora cuarenta. Salió en una hora treinta y nueve, treinta y cinco, creo. Miguel ha aprovechado también la ocasión para pedirle algo a su presidente. Presi, que es que los viajes son muy largos y la pasta hace falta, ¿eh? Y eso siempre estamos ahí, cachilapena negra, pero que va, está durillo de torcer el rodillo, no suelta más. Tú ya sabes. Como tú lo dices a los políticos, yo te digo, los atletas lo decimos a vosotros, a los presi. Tú lo dices lo que quieras. Y que luego yo te cuestiono de nada, ¿verdad? Por último, Jesús Nieto ha animado a probar la marcha a quienes quieran, porque no van a tener mejor maestro que Periáñez. Yo lo que invito a la gente, simplemente, porque hay mucha gente que nunca ha hecho la marcha, Miguel. Y quién sabe si hay auténticos talentos por ahí, porque puede ser algo parecido a tu caso, ¿no? Que venías del campo otra vez, de correr y demás, y probar la marcha, y probar la marcha y convertirse en campeón. Y ya veloz, aquí ya está de campeón del mundo, nunca sabe, y no empezó muy de joven, precisamente. No, no. Entonces, hay gente que a lo mejor le gustaría probar alguna vez, y eso lo hemos dicho varias veces. Miguel, contamos con él para que nos eche muchas veces una mano con los entrenamientos, con los chavales y demás. Y si hay alguno que no sea tan chaval, que quiere probar y quiere a lo mejor iniciarse, pues iniciarse de la mano de un campeón del mundo, que es Miguel Ojo, pues... ¿Qué te voy a contar yo? ¿Sí o no? En cuanto a la previsión meteorológica, en el día de hoy tendremos unas temperaturas que oscilarán entre los 9 y 24 grados y no tendremos lluvia. En el día de mañana las temperaturas máximas bajan hasta los 21 grados y tampoco se prevé que haya lluvias. Hasta aquí toda la información local en este martes 4 de abril. Volvemos mañana con más información.